Hola, buenas. Soy Mario Velasco Flor y estamos aquí para presentar estaciones, lugares de intercambio. Hoy nos encontramos en la estación de metro Conde de Casal. Acompañadme en nuestra visita guiada de hoy. Hola, yo soy Kevin Toro. Soy vuestro segundo guía en esta visita guiada por la estación de Conde de Casal de Madrid, la cual fue inaugurada en el año 1979 y debe su nombre al estudioso y político Manuel Escrivá de Romaní, quien fue concejal del Ayuntamiento de Madrid entre los años 1946 y 1949. Esta estación forma parte de la línea 6 de metro y su profundidad máxima es de 20 metros. Se trata de la única estación de la línea 6 en la que sus andenes están separados por un tabique sin andén central, como se puede ver aquí. La estación de Conde de Casal de Madrid es una estación que está en continuo crecimiento. En este momento se proyecta la ampliación por medio de la línea 11, la cual conectará el suroeste con el nordeste de Madrid, empezando en la línea de Cuatro Vientos y terminando en Valdebebas. En la plaza Conde de Casal se encuentran las cabeceras de las líneas de autobuses interurbanos que conectan la ciudad de Madrid a través del A3 con Ríos Bacia Madrid, Arganda del Rey y otros muchos municipios del sudeste madrileño. También me gustaría añadir que el Consorcio Regional de Transportes ha propuesto un plan especial para la realización aquí de un intercambiador de transportes que ha aprobado este mismo enero el Ayuntamiento de Madrid. Por último, solo quiero decir que hayan disfrutado de esta visita tanto como nosotros, también hemos conocido más de cerca esta estación y solo quiero decir, ¡hasta la próxima!